Preocupados se encuentran los pobladores de la comunidad El Dorado debido al despale provocado por la ampliación de una empresa tabacalera cercana al río de la localidad. Los habitantes aseguran que la conservación de los árboles es clave en la temporada de verano para mantener el recurso hídrico de la zona. Desde que éramos niños, que de la noche a la mañana lo están desapareciendo en nuestra presencia, ante nuestros ojos, a escasas 50 varas del río, un despale totalmente salvaje diría yo que es la palabra que le cabe a eso. El gran problema está de que los inviernos son secos. Ese río hay como unos 80 productores que todos se benefician de él y entonces a medida se va despalando, el caudal va mermando. Nosotros no es que estemos en contra de la inversión extranjera, ¿verdad? Porque bienvenida, pero siempre y cuando las cosas sean a como tienen que ser, porque ahí en el terreno que anduve revisando yo hay un área suficiente para instalar esa bodega que piensan hacer y aquí en la parte donde hay un desmantelado, como ustedes pueden ver, ahí no hay que construir, por lo que hay un guindo, hay piedras enormes, pero sí estaba bien adornado con árboles forestales de todo tipo. Los lugareños reconocen que las autoridades otorgaron el permiso de corte de árboles, pero señalan que el documento obliga a realizar reforestación en la zona. Además, piden ser involucrados en este tipo de decisiones que afectan a toda la comunidad. A que tomen en cuenta la población, porque si se dice que son oficinas del medio ambiente, es para regular los recursos naturales, nadie es dueño de eso, estos recursos solo Dios los da y si no los cuidamos hoy día, ¿qué va a ser el día de mañana para nuestros hijos, nuestros futuros que van a vivir aquí en este lugar? Y como podrán ver ustedes, pues ahí está la firma del delegado territorial, dice del Marena, pero ahí está la firma y los que andan con la motosierra solo dicen que está autorizado por el Marena y vamos a tumbar el último árbol. El gobierno, lo sabe el alcalde, lo sabe el INAFOR, lo sabe el medio ambiente, el alcaldía, entonces no sé qué está pasando, ellos son empresarios, pero nosotros somos los que vigilamos las pequeñas áreas de bosque que hay en la comunidad. Marcos Medina, Noticias 12.